Los demonios no son solo una panda No, la verdad es que no Ojalá fuesen solo una panda, tío Una panda O una banda ¿Qué andan buscando los demonios? Tengo que acabar con los hombres de Fisk y descubrir lo que protegen Sea lo que sea, no deberían estar en manos de Fisk ni de los demonios Hay muchos tiradores Debería ocuparme primero de ellos ¿Sabe nadar? Porque si no sabe nadar acabo de asesinar a alguien Oh, fuck Oh, gracias ¡Maldita sea! Vale A ver ¡Suscríbete! ¡Hola! ¡Jeje! ¡Muérenle! ¿Sabes que no podemos tener justicieros colándose a hacer búsquedas ilegales? Ya... sí, lo sé Por eso traigo una orden ¿Qué te parecería si hiciéramos una búsqueda legal? Me gusta cómo suena eso ¿Cómo se llama? Agente Davis Llámame Yer ¿Y tú eres? Es una broma Me dijo que ahora ¿Y la orden cubre lo de reventar puertas? No, sin un montón de papeleo adicional Vale Voy a buscar otra entrada Un lugar tan ruinoso Debería tener un boquete en la pared O una ventana rota Mira por detrás Iría yo mismo Pero ya sabes No soy Spiderman Me vale Me siento como en una peli de terror Hola ¿Algún pescador lleno de odio y con un garfio por mano? Vale ¿Dónde está esa puerta cerrada? Jeff, ¿estás ahí? Estoy esforzándome mucho por no hacer chistes de los de Tok Tok Te agradece ¿Ves una caja de conexión que alimenta la puerta? Sí, la tengo Si se sobrecarga, forzaremos la apertura de la puerta Muy listo, pero No tengo nada con tanta tensión Prueba con esto Una pistola aturdidora, brillante Los condensadores que hay aquí Son lo que necesito para la mejora que tengo en mente Aquí está la misión que estaba hablando yo Vale ¿Cómo lo peta la telaraña eléctrica? Se te dan bien los cacharritos, ¿eh? Como a mi hijo Empezó desmontando la tele con cinco años Ahora desbloquea los teléfonos de sus amigos Me parece que podría enseñarme algunas cosillas Nada ilegal a simple vista Un poco anticlimático, ¿no? A primera vista Acerquémonos más ¿Buscas algo en concreto? Este astillero lleva aquí mucho Los traficantes lo usaban hace tiempo Lo pillo Les encantaban sus habitaciones secretas ¿Escucha esto? ¿Te suena a hueco? Tengo un panel oculto, como el de la puerta Los conductos dirigen a la parte de atrás Busca otra caja de conexión A ver si las lentes de mi máscara detectan los conductos ¿Ha funcionado? No, quizá no es la caja correcta Sigue buscando Tampoco Ah Vale El que está arriba ¿Ahora? ¿Ahora? ¿A poco? Ah Gracias ¿No habría podido abrirla yo solo? No creo que la hubiese encontrado sin ti No tenemos nada de nada Donde hay una habitación secreta puede que haya más ¿Ves algo raro en el suelo? Pueden ocultar puertas Pero no los arañazos que dejan Presta atención por si vemos más Rizando el rizo Aunque mejor dicho Veo un arañazo Las puertas normales no cuentan, ¿verdad? Bien pensado ¿Dónde más podría haber arañazos? Eh, aquí Lo tengo Arañazo Si importa Al menos que yo vea Vale Ahora voy Quizá no El ascensor no funciona Espera Te ayudo yo Segundo piso Piezas mecánicas oxidadas Ratas gigantescas Cuidado El puente no está Yo me encargo Sabes saltar, ¿no? Qué bonito Con aterrizaje perfecto y todo No todos somos unos devoradonuts Ya veo Otra puerta secreta Haré saltar la cerradura Dime si encuentras la caja de conexión Ya, ya Voy Joder Estar cerca y tal La puta caja, ¿sabes? Tengo una Perfecto Sí, lo has conseguido Me huele a algo malo Oye, mira esto Nada Empiezo a sentirme como si Fisk estuviese jugando conmigo Pero mira las paredes Aquí han guardado armas No las habrán trasladado por la puerta principal Debe de haber un pasadizo Que estamos pasando por alto Comprueba la pared Podría controlar el acceso a otra zona Los hombres de Fisk hablaban de una cámara ¿Y si nos estamos acercando? Seguro que sí Parece un circuito doble Echa un vistazo A ver si encuentras otra caja de conexión La que he alimentado antes Aquí está ¿No ha hecho nada? Vale, vale Tenías razón, Jeff Una trampilla Espectacular ¿Me puedes ayudar? Esto pesa mucho Uno Dos Tres No da nada de miedo Parece ser un viejo túnel de contrabando Y no ha catado una escoba desde los tiempos de Al Capone Hay un bloque de cemento en el camino No puedo pasar A ver cómo se ve desde arriba Tengo algo de espacio para trabajar Aguanta ¿Qué era eso? ¿El metro, quizás? Hay que darse prisa Este lugar es inestable Vale, está claro que eso no era el metro No Ha sonado como a explosivos Y eso suena a demonios ¡La cámara! ¡Vamos! Vale ¡Vale! ¡Mierda! Los demonios ya se han ido ¿Cómo llegarían primero? Habrá una puerta trasera A ver si puedes encontrarla Menuda armería Tienen aquí ¡Fuego de vida! Ahí Volaron los tierras para entrar Un montón de cajones vacíos Y parece que se llevaron los que no vaciaron Hay una sala vallada en la que no entraron Entrar era mucho esfuerzo Apartaron la alambrada y metieron mano para coger las armas No han sido cuidadosos Van rápido ¡Demonios! Quédate aquí Ni hablar Esto es un trabajo de dos Y dos de estas ¡Se mueven! ¡Vamos! ¡Vayos! ¡Alto! ¡Parad los cañones! ¡Que dais derrañidos! ¡Cañón Hammond! ¡Ha cubierto! ¡Vale! ¡Así se hace! ¡Solo cumplo con mi deber! ¡Disparo! ¡Apartate! ¡Recargo! ¡Jeje boy! ¡Eso lo haces para pardar! ¡Eso lo haces para pardar! ¡Jeje! ¡Lo aturdiré! ¡Gracias! ¡Estoy impresionado! ¡Estáte alerta! ¡Apartate! ¡Lo aturdiré! ¡Yo te cubro! ¡Gracias! ¡Lo necesitaba! ¡Detrás de ti! ¡Has llegado justo a tiempo! ¡Oye Jeff! ¡Estaría bien que usaras uno de tus trucos! ¡Lo tengo! ¡Veis! ¡También tengo amigos! ¡Atento! ¡Apuntando! ¡Ha caído! ¡Vale! ¡Hasta la fe! ¡Hey! ¡No! ¡Por aquí! ¡Yo soy espinema! ¡No! ¡Soy espinema! ¡Un te vengan! ¡No como de mí! ¡No! ¡No! ¡Apartate! ¡Lo aturdiré! ¿Cómo vamos? ¡Qué bomba de uno! Vale ¿Estás bien? ¡Ve! ¡Te alcanzaré! Como pierda dos camiones de tíos armados el mismo día, abandono las redes Sí, ¿verdad? ¿Qué? Tío, le da a esquivar ¡Spiderman! ¡Hay demonios retagados en el astillero! ¡No puedo avanzar! ¿Cómo vas? No, muy bien Estos pavos están en la carretera Matarán a alguien si no consigo detenerlos Intentaré alcanzarte Pero puede que no lo consiga Mantente a salvo, Jeff No hagas locuras ¡Uy! Creo que está programado para que no llegue a por él, ¿eh? Porque Si esto sigue así Alguien se llevará a un tío ¡Médate a acercarme! Muy buenas ¿Tenéis sitio? ¡Vuestra parada! ¡Hola! ¡Buenas! 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 ¡ABtenas! ¡Buenas! 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 ¡Suscríbete! ¿Le han dado? No, no le han dado. Joder, vaya susto. El agente ha sido identificado como Jefferson Davis. Nos informan de que tiene heridas leves y se espera que se recupere por completo. Disculpe señorita, ¿debería estar aquí? Más que tú. Tras lo de la casa de subastas, el Bugle me ha puesto en sucesos. Lo que significa que puedo centrarme en historias como esta. Y los demonios. Sabes que cuanto más te acerques a ellos, más peligro corres, ¿no? Cuanto más me acerqué, antes podremos detenerlos. ¿Podremos? Agente Davis, Mary Jane Watson, Daily Bugle. Sin comentarios. No le culpo. Pero la gente contará la historia con o sin usted, y les encanta la controversia. ¿Con qué enfoque? Carezco de él. Solo escucho. De acuerdo. Entra aquí. Es buena. Estoy molido. Qué ganas de meterme en el sobre. Las ubicaciones con viajes de rápido están marcadas en el mapa. Mantén X sobre el apartamento de Peter para viajar rápidamente. En mitad del metro, ¿sabes? En mitad del metro, ¿sabes? Ven, Gacha. Empire Sanitation, al habla Eddie Sí, hola, eh... Intento localizar unos objetos que se tiraron por error a un contenedor en la calle de mi... ¿Número del contenedor? Un momento No pasa nada, Marcos Truta 33, el camión ya ha terminado su turno Si sus cosas no están, lo siento mucho Espere, por favor, es importante ¿Puede decirme al menos dónde está el camión? Deje que lo compruebe Vale, parece que está en un depósito municipal en Bobri y Grand Muy bien, gracias, Eddie Garaje municipal, Bobri y Grand, sin problema Me da igual si pierdo lo demás Pero tengo que encontrar mi speeder pincho No será difícil encontrar un pincho USB en un camión de la basura de 30 toneladas Esa unidad contiene años de investigación Todo en lo que he trabajado desde el instituto Es que anda que guardarlo solamente en un sitio Que te vale Bloqueado, cómo no No es plan de que roben la basura Tal vez haya otra forma de entrar Ya lo he visto Respiradero Si no rompo nada, no me acusarán de allanamiento, ¿verdad? Vale, que no cunda el pánico Igual no han tirado la basura todavía Niente Vale, que cunda el pánico Empire Sanitation Al habla, Eddie Perdona, ¿es posible que el camión no esté en el depósito? Sí, creo De ser así, estarán en alguna parte de Chinatown oeste Genial Voy para allá Oye, no pasa siempre Pero a veces paran a comer pizza antes de descargar ¿De verdad? Miraré en las pizzerías ¿Alguna sugerencia? Creo que es un negocio familiar ¿Jerry's? No, esa queda al norte Me refiero a la original Ah, vale No, creo que empieza por L ¿Larry's? Esa queda al este Eh, ¿Leo? Lío, si Espera, creo que veo los camiones Gracias, Eddie Los camiones estarán cerca No, aquí no hay nada Tiene que haber otro camión por aquí Aquí Mi rastro de mis cosas Pero qué olor tan interesante Eddie, eres mímico esperanza No ha habido suerte, ¿eh? ¿Seguro que estaban por aquí? Bueno, puede que se hayan intercambiado las rutas por los del próximo meeting de Osborne Si tu camino va por la ruta 35 Ya habrá llegado al incinerador ¿Incinerador? Cerca del puente de Manhattan Date prisa Me cago a la puta, tío Ya veo el incinerador Espero no llegar tarde Oh, oh, problemas Bueno, realmente para ti El problema hubiese sido el contrario Hola Gracias, Spiderman ¿Estás bien? Sí, gracias Esta banda lleva aterrorizando todo el barrio desde hace un par de días Seguro que hay más en camino Estaré atento Eh, ¿te importa si busco por aquí algunos... efectos personales? Claro, adelante Iré a rellenar la incineración Hay algo ahí Tengo que apartar estas bolsas Que esté aquí, que esté aquí Eso Espero que aún funcione Parece que está todo Anda, un antiguo prototipo El chisme promete ¿Por qué no lo habría acabado? Creo que puedo hacer que funcione Bueno, ya puestos Lo tengo Mirad Si es el tío que se cree Spiderman ¡Detenerlo! ¡Wow! ¡Yo, yo, yo! ¡Mola! Porque quizás Si soy él Ahora sí Pues nada La noche no ha salido Como estaba planeado ¿Dónde voy a dormir? Podría ir donde MJ Que MJ vive aquí Vale Vale ¿Qué excusas pongo para dormir en su futuro? Veamos Hola MJ Soy Peter Podría quedarme a dormir No, demasiado MJ Pasaba por el barrio Mucho ¿Por qué estoy haciendo un mundo de esto? Somos amigos, ¿no? Los amigos se quedan a dormir en los sofás todo el tiempo No hay nada de raro en ello Solo es un sofá El sofá de MJ ¿En qué estoy pensando? Mientras que no se despierte el spider amigo Tengo una alerta de red Anda Parece que han publicado el artículo de MJ Buscaré otro sitio donde quedarme Estará muy liada con el curro Ojalá Harry estuviera aquí Podría quedarme con él Me han dejado un mensaje de voz Pero el número está oculto Hola arañita ¿Cuánto tiempo? ¿Me echabas de menos? Ven a esta dirección Atrápame si puedes Esa voz me resulta familiar A mí también Pero me puede resultar familiar de muchas maneras Desgraciadamente al ser una traducción literal Ese tiroteo acabará con alguien muerto Me parece que hay una guerra entre Tisk y los demonios Está saliendo de madre No sé Incluso el sofá de MJ Ha acabado currándola Se nota que van en serio ¿Es que quiere sustituir a Tisk? Eso ya sabía Espero que no sea algo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!